Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con lo que es nuestro curso de Elementor Pro. Vamos a ver este bloque que se llama Testimonial Carousel, pero antes de comenzar, quiero recordarte que en la parte de abajo en la descripción del video encontrarás un enlace para que puedas comprar tu licencia de Elementor Pro y puedas tener acceso a todas las funcionalidades que vamos a ver a lo largo de este curso. Bien, vamos a comenzar, voy a crear una sección y vamos a comenzar a trabajar con nuestro bloque. Vamos a arrastrarlo y vamos a verlo. El bloque lo que nos permite es mostrar los testimonios, pero en forma de slides, o sea en forma de un pase de diapositivas, de forma animada por así decirlo. La ventaja que nos presenta es que normalmente si hacemos nosotros este tipo de testimoniales, hay que ocupar varios, por ejemplo supongamos que queremos tres, tendría que ocupar uno como este, y luego otro abajo y luego otro abajo. Y esto obviamente va abarcando más espacio hacia abajo, más espacio vertical. Mientras que al hacerlo con un slider, lo que ocurre es que en esta misma sección, esto yo puedo abarcar todos los testimonios que yo quiera. Entonces nos va a ayudar bastante a aprovechar mejor el espacio de nuestro sitio. La forma de trabajar es muy sencilla, vamos a ver acá, tenemos que poner los diferentes testimoniales, vamos a darle clic aquí, este es el testimonio, este es el nombre, y este es el título o la compañía. Yo suelo meter más aquí compañía que título. Por ejemplo voy a poner aquí, no sé, vamos a poner aquí este, Google por ejemplo. Y la imagen, vamos a colgar una imagen de la persona que está dando el testimonio. Vamos a usar, voy a usar alguna de estas imágenes, vamos a cambiar, entonces aquí nada más el nombre, vamos a ponerle... El testimonio voy a dejarlo así tal cual. Y hay que hacer este procedimiento con el resto de los elementos, por ejemplo, vamos aquí a seleccionar la imagen, voy a seleccionar este de aquí, este lo vamos a dejar tal cual, recuerden, es el testimonio, o sea, lo que dijo esta persona acerca del servicio o del producto que nosotros le ofrecimos. Tal cual, por eso es una cita tal cual. Luego la fotografía, en algunas ocasiones, por ejemplo, yo lo que he dicho es que si no tienen la fotografía de la persona, pueden meter la fotografía del logo, el logotipo de la empresa, ¿ok? En caso de que haya sido una empresa. Luego ponemos el nombre y aquí el puesto, ¿ok? Vamos a ponerle aquí, este, no sé, Bien, vamos a ir al tercero, y último, vamos a usar este de aquí, vamos a ponerle... Algo así, y aquí ponemos, no sé, Yahoo, por ejemplo, ¿ok? Y tenemos entonces ya lo que serían nuestros testimoniales. Si queremos agregar más, la verdad es que difícilmente se llega a manejar más de tres, yo en lo personal no solo manejar más de tres, pero bueno, si quieres agregar más, puedes darle clic aquí para agregar un elemento desde cero, y cargar todo desde cero, o sea, contenido, imagen, o puedes clonar uno de estos de aquí arriba, y ya vamos a hacer los cambios correspondientes. En el botón este los eliminamos, y bueno, en la parte de abajo tenemos el diseño, tenemos el diseño por defecto, y un diseño que se llama BooBoo, vamos a probarlo. Es una forma de representar este, sobre todo este de aquí arriba, se muestra con esta especie de bocadillo. Tenemos en la parte de disposición, la imagen, podemos usar la imagen en diferentes posiciones, por ejemplo, todos estos son opciones que se aplican a las imágenes. Ok. La alineación de la imagen. ¿Cuántas, cuántos, cuántas, este, testimonios se van a mostrar a la vez? En este caso puede ser desde uno hasta diez, yo voy a dejar uno. En lo personal me gusta nada más que se vea uno para que se alcance, o sea, que quede suficientemente grande, como para que se alcance a ver bien todo el contenido. Dispositivas a desplazar, solamente una, o sea, si quiero, por ejemplo, que brinque de dos dispositivas a la vez, pero no, vamos a dejar uno, el ancho lo dejamos igual, prácticamente esto está así, por defecto, tal cual está bien. Vamos a ir a las opciones adicionales, podemos habilitar las flechas, en caso de que no las tengamos. De hecho, aquí en paginación vamos a ver que tenemos puntos, tenemos progreso, por ejemplo, es la forma de poder ver cada uno de los elementos, cada testimonio, por ejemplo, aquí es esta barrita que se va rellenando, y cuando termina, avanza al siguiente. También tenemos la opción de puntos, que vimos previamente, la parte de fracción, aquí me indica en cuál estoy y cuántos son, y la primera, que es la de puntos, que me muestra aquí los puntitos, para que dé clic en el puntito, y me lleve al testimonio correspondiente. A mí en lo personal me gusta mucho la de progreso, pero es cuestión de gustos, esta es cuánto va a durar la transición, queremos que se autorreproduzca, la velocidad con la que va a comenzar, bucle infinito, si quiero que esto esté repitiendo constantemente, pause on interaction, por ejemplo, esto va a estar repitiéndose constantemente, pero si yo pongo el ratón encima, o sea, pongo el ratón encima, el cursor, se va a detener y va a entrar en pausa. Tamaño de la imagen, aquí podemos cambiarlo por cualquier tamaño, de los que tenemos aquí. Una vez que tengamos esto, vamos a ir a la parte de estilo, donde vamos a dar formato, aquí tenemos el espacio intermedio, intermedio entre las sliders, perdón, entre las, entre los testimonios, puedo hacerlo más grande, más pequeño, en este caso está bien así, porque no se ve, porque estoy mostrando uno a la vez, si estuviera mostrando de dos o tres, aquí podremos definir el espacio, entre un testimonio y el que sigue, podemos definir aquí el color de fondo, por ejemplo, si no queremos que sea blanco, vemos que tenemos por acá también, si quiero agregar una línea, un contorno aquí, vamos a definir el tamaño, aquí puedo definir el radio, para que esté redondeado, puedo definir de qué color lo quiero, en caso de que no quiero que sea negro, y puedo ajustar aquí la parte del relleno, para darle un mejor, por ejemplo, si le voy subiendo, pues van a estar más separados los elementos, voy a dejarlo así, no quiero, pueden ver cómo, al aumentar más el relleno, se van separando más, es lo que conocemos como el padding, es para que queden un poco más separados, en este caso lo voy a dejar así, luego tenemos aquí arriba, el contenido, que se refiere ya, este contenido de cada testimonial, tenemos aquí la brecha, para separar el testimonial, de la parte de arriba, o de la parte de los datos, de quien dijo lo que, ese es el testimonio, podemos definir el color del texto, un ejemplo, ese es el color, el texto del contenido, luego puedo cambiar el color, y la tipografía del nombre, vamos a ponerla por ejemplo azul, y también, del nombre de la empresa, ponerla verde, ok, ahora recuerden que aquí en tipografía, aparecen las opciones, que ya hemos visto, para cambiar la familia, el tamaño, el peso, y personalizar un poco más, esto por ejemplo, quisiera yo que, el nombre estuviera un poco más grande, así que vamos a ir aquí, ese nombre vamos a aumentarle, algo así, ok, algo así, entonces de esta forma, ya tenemos el contenido, lo hemos editado, vamos a ir a la parte de la imagen, podemos ajustar el tamaño, para ser más grande la imagen, o menos grande, obviamente tengan en cuenta, que en función de que hagan esto, tal vez tengan que ajustar un poquito, el, por ejemplo aquí, donde dice brecha, es la brecha de la separación, entre el nombre, y aquí puedo agregar, un border radius, radio de border, en este caso, pues no se va a notar mucho, porque la imagen es circular, ok, aquí en contenido, podría regresar, por ejemplo, una imagen, entonces aquí podemos ajustar, las opciones de la imagen, luego de esto, vamos a ir a la parte de la navegación, en este caso, por ejemplo, si manejamos flechas, hay que definir el tamaño y el color, si manejamos paginación, lo mismo, por ejemplo, yo voy a poner aquí, que la barra sea, por ejemplo, queremos que la barra sea azul, se refiere a esta barrita, que se va a ir rellenando, obviamente, en función de la opción, que hayan seleccionado previamente, en lo que tiene que ver, con la navegación, de cómo va a pasar, o cómo se va a poder navegar, entre los diferentes testimonios, van a tener que hacer aquí, una modificación, ligeramente diferente, vamos a ir a la parte del burbu, que son las, esta de aquí, esta opción de aquí, vamos a ponerle, un color de fondo, por ejemplo, para que se note más, aquí está, ok, entonces, vamos a dejarla en blanco, y bueno, lo de siempre, el borde, si quiero que tenga un borde distinto, pues aquí se lo puedo aplicar, nada más seleccionando el color, el color aquí, bueno, aquí abilitamos el borde, y aquí ponemos el radio del borde, en este caso, quiero dejarlo yo así, ok, bueno, pues básicamente, aquí estamos terminando, vamos a ir a la parte de avanzado, esto sería lo de siempre, que sería, la parte del efecto del movimiento, el efecto de animación, si vamos a manejarlo, con efectos para, cuando pase el retorno encima, ok, son las opciones típicas del elemento, que permanecen fijas, o sea, siempre, van a ser las mismas, sin importar que elemento tengamos, y bueno, de esta manera entonces, estamos configurando, lo que sería nuestro, bloque de testimonial, carrusel, dentro de lo que es, elemento, recuerden, nos permite mostrar, muchos, testimoniales, en un solo espacio, en una sola sección, ahorrando así, muchísimo tiempo, y mucho espacio, en la página, sobre todo hacia abajo, antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás, una amplia variedad de cursos, sobre marketing digital, y wordpress, todo, por solo, 10 euros por mes, esta suscripción, te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales, pueden complementar, lo que estamos viendo, en estos videos, a soporte técnico, para que puedas consultar, tus dudas, sobre las clases, o incluso, sobre la aplicación, de lo que vemos, en tus proyectos personales, también, tendrás acceso, a descargas gratis, de plugins, y plantillas premium, que vemos, en las clases, de los cursos, o también, para que las puedas utilizar, en tus proyectos personales, si te gustó el video, dale me gusta, y compártelo, también te invito, a suscribirte, para que youtube, te avise, cuando saquemos, nuevos videos, finalmente, quiero invitarte, a que usen la caja de comentarios, para que, pongas ahí, todas tus dudas, así como, sugerencias, para nuevas clases, o cursos, créeme, que las tomaremos, en cuenta, muchas gracias, por tu atención, que tengas un excelente día, y hasta la próxima.